El presidente José Mujica estuvo presente en la presentación del ómnibus eléctrico que realizará el recorrido entre Montevideo y Colonia para la empresa Bukebus. Este transporte colectivo cuenta con una autonomía de 250 kilómetros y un consumo de energía de 130 kilowatts por hora cada 100 kilómetros. La tecnología de base de estos autobuses eléctricos es propiedad de la marca china de automotores B y D y la energía es generada por baterías de hierrofosfato. En una breve alocución, el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreiberman, recordó que el 84% de la base energética mundial está basado en energías contaminantes y que el 62% de la matriz energética uruguaya está basada en este combustible fósil. Reiteró que el gobierno definió bajar la dependencia del petróleo hasta el 30% en 2015.